Ramón Machuca y su típica Argentina. ¡Gracias! 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 Buenas noches a todos. Buenas noches Formosa y a todos los amigos. Vamos a cantar este tema que todos lo conocen. ¡Dice así! Somos los marionetas que nos queremos Dos marionetas porque todo es ficción El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otras marionetas que están llorando Porque ha quedado sola en un rincón El destino es la traicionaron Sufre su corazón que los descartó No lloren, no lloren Marionetas descartó Las penas del alma hacen mal al corazón No lloren, no lloren Marionetas descartó Las penas del alma hacen mal al corazón El público sin gente que no perdona El público es la gente sin corazón Que se burla de ver el dolor ajeno Error de marionetas en la función El escenario tiene el decorador Calle, parques y plazas llenas de sol Y muchas marionetas de todos lados Que ríen a la luz que ríen a la luz Que ríen a la luz y lloran igual que yo No lloren, no lloren Marionetas descartó Las penas del alma hacen mal al corazón No lloren, no lloren Marionetas descartó Las penas del alma hacen mal al corazón Paparadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Esa! Si supieras que te quiero Vida mía Para mí no No te diría si te quedarías conmigo Si supieras que en las noches Ya ni duermo Pensando que algún día Tú te marcharás Sé que en un tiempo más te irás Sin decirme que me quieres Y yo triste quedaré Si un cariño como el tuyo Que lo ames y lo desees Y yo triste quedaré Rubén Presentador oficial De la fiesta del 31 Si supieras que te quiero Vida mía No te diría si te quedarías conmigo Si supieras que en las noches Ya ni duermo Ya ni duermo Pensando que algún día Tú te marcharás Tú te marcharás Sé que en un tiempo más te irás Si supieras que en un tiempo más te irás Si supieras que en las noches Si supieras que en las noches Y yo triste quedaré A ver las palitas arriba todo el mundo Vamos Patiño Iluminador haciendo palmas ahí Gracias Patiño por la iluminación Espectacular Jamás he querido tanto Y con tanto amor como te quiero a ti Este amor nació bailando Esa misma noche que te prometí Que jamás te olvidaría No me alejaría de andar por allí Lejos de las madrugadas Si lo que buscaba lo encontraba aquí Pero el destino un día Quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías A tu amor yo conocí Fue tormenta de verano Y las consecuencias yo no las pedí Teniendo todo en mis manos Para ser feliz y todo lo perdí Que jamás me alejaría Que jamás me alejaría No me olvidaría de andar por allí Lejos de la madrugada Si lo que buscaba lo encontraba aquí Pero el destino un día La 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 ¡Gracias!